Depuragua Canaria Depuradoras industriales Este tipo de sistemas de calidad Íbamos un poco por sensaciones Ellos nos han orientado Y nos han dado unas pautas A seguir que desde el punto de vista Depuragua está bastante bien Tanto a nivel de calidad la 911 Como medio ambiente Y como de seguridad De hecho tenemos una página web Que la tenemos ya de hace años Y ahora los hemos contratado a ellos Para que nos ayuden a poner una página Moderna y de acorde A los tiempos en los que corremos A los tiempos en los que corremos Y ahora la tenemos ya de hace años Que lesētuvamos la atención Y ahora los tiempos en la página web